¿Qué sí y qué no vestir cuando vas a trabajar? Definitivamente está en función de tu entorno, del código de vestimenta de cada empresa. Pero ojo, cuando la gente es permitida que lleve pantalón de mezclilla, procura que jamás, jamás, estén rotos los pantalones. Procura también que el pantalón de mezclilla sí es llevado y te dan oportunidad de hacerlo, sea de un solo tono y entre más oscuro mejor, porque te da un nivel de formalidad un poquito más elevado. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que sacar precisamente del cómo irte a la oficina? Tenis. Y si te dan oportunidad de llevar tenis, que sean sneakers, pero siempre llevarlos limpios, porque habla muchísimo acerca de nosotros la limpieza y la pulcritud que trae la prenda en sí. Y número tres, playeras, hazlas totalmente a un lado, sobre todo si traen logos o dibujos o estampados, porque al final de cuentas ese tipo de logos o dibujos o estampados hacen que te veas más informal. Y puedes usarlo tal vez el fin de semana, sábado o domingo, pero cuando vayas a trabajar procura hacerlo de forma más formal. Soy Jesús Herrera, nos vemos pronto.